¡Volvió el fútbol uruguayo! En el segundo tiempo, Federico Viñas, la remontada, eh, parecía que Juventud se llevaba el partido, 2 a 1 en el comienzo del segundo tiempo, sacaba ventaja el equipo pedrense, pero a los 49, Santiago Paiva, gol agónico, ¿dónde está Paiva? Ah, el segundo palo, segundo palo, Paiva, gol, Anubio 2, Juventud 2, allí en las piedras, victoria de Cerro Largo, una vez más Cerro Largo, hace más de un año que no pierde Neuilla, y le ganó 3 a 0 a Racing, Agustín Heredia, el zaguero ponía el 1 a 0 a los 30 del primero, en el complemento, Sebastián Aziz, como corre Fernández, ahí está el hondureño, centro y gol, gol de Aziz, para que Cerro Largo sacara ventaja, de 2, el tercero de penal, Jonathan Dos Santos, y Cerro Largo empezó el intermedio, con victoria 3 a 0 ante Racing, ganó Liverpool, en el troco, ni 2 a 0 a Cerro, Hernán Figueiredo, el primero después de cuánto rebote, cuánto rebote, hasta que abrió el pie, y puso a los 9 del primero, el 1 a 0 para la cuchilla, el segundo, a los 16, el colo, Juan, Ignacio Ramírez, gol, Liverpool 2, Cerro 0, en la Villa del Trócoli, victoria de Plaza Colonia, 2 a 1 a Wanders, Cecilio Waterman, 2 minutos de juego, Iván, y Plaza se ponía en ventaja, 1 a 0, a los 25, aparece Leandro Sur, asistencia de Caseras, surdazo de Sur, Plaza 2, Wanders 0, hasta que llegó el juvenil, el de la última sub-20, el que va a estar en los Panamericanos, Francisco Ginela, y el descuento a los 44 minutos, ganó Fénix 1 a 0, a Rampla Juniors, solitario gol de Matías Rigoletto, Fénix 1, Rampla 0, como les digo, en el final, de la primera parte apareció Alex Picapiedra, para el único gol de la tarde, en el Capurro, recuerden que empataron 0 a 0, River y Progreso, y Defensor, le ganó 2 a 1 a Nacional, Gonzalo Castro, el Chori, ponía el 1 a 0, a los 13, Nicolás González, cuánto penal que se cobró en la fecha, de penal, ponía el 1 a 1 para Defensor, todavía en el primer tiempo, minuto 42, el tiro de esquina y el gol de Martín Rabuñal, Defensor le ganó a Nacional, en el Parque Central, 2 a 1, y cerramos con los 3 goles de Darwin Núñez, y los 4 de Peñarol, en la victoria ante Boston River.